Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, señor Ferit. ¿Qué hace con eso aquí? Pensé que se vería bien. ¿Qué dices? Ese se ve bien. ¿Aún funciona? ¿También trajo algunos discos divertidos? Nazly, ¿por qué crees que pagaría por algo que está descompuesto? Tú nunca harías eso. Me gustaría probarlo, pero preferiría salir un rato, si es que tú quieres. ¿A dónde? No puedo salir. Estoy muy ocupada. Debo terminar. No tienes que hacer todo en tres días. Este lugar se abrirá en la fecha que anunciamos. Entonces tengo que trabajar. Todos tenemos cosas importantes que atender, Nazly. Pero no esta noche. ¿Qué te parece si firmamos un acuerdo? Señor Ferit, ¿en serio quiere que yo firme un acuerdo con usted de nuevo? No, exactamente. Esto será de palabra. Muy bien, lo escucho. No seremos difíciles esta noche. Sin discusiones, ni estrés, sin preguntas. Todo se dejará atrás esta noche. Nos mantendremos alejados de todos los problemas hoy. Seremos solo dos personas normales. Eso es todo lo que necesito. Acompáñame. Vamos a un lugar tranquilo donde podamos relajarnos. Pero tengo que revisar la cocina. No más trabajo esta noche. No dijiste nada sobre trabajar. El trato no mencionó eso. ¿No lo dije? No, solo estaba prohibido discutir y estar estresados. Si es así, significa que todo se va a hacer como tú lo ordenes. Amo este tipo de acuerdos. Ven a ayudarme. Tiene a Bulut. Hakan tiene a Bulut. No pude hacer nada. Lo siento. Lo siento mucho. No puedo hacer nada, Nazli. Estoy cansado de perder una y otra vez en este asunto. Yo, Azumán, somos responsables. Es verdad. Bulut sigue atrapado en casa de Hakan. Por culpa de ustedes. Nunca me perdonarás, ¿cierto? Por el momento, lo que importa aquí es Bulut. Me molesta que esté con ese asesino y que no puedo hacer nada. Detesto perder, Nazli. Te juro que lo voy a hacer. Recuperaré a Bulut. ¿Cómo vas a hacerlo? Hakan y Demet son los responsables de Bulut. La corte lo dijo. Necesito tu ayuda. ¿Cómo? Quiero que te cases conmigo. ¿Cómo? Un segundo. No. Entiendo. ¿Es una propuesta de matrimonio? No, no es una propuesta real. Esto solo es un acuerdo entre nosotros, Nazli. ¿Qué dices? Así me ayudarás a recuperar a Bulut. ¿Casándonos? No será un matrimonio real. Solo será fingido. Creo que ya sabes a qué me estoy refiriendo. Ay, claro, claro. O sea, ¿a qué te refieres? No puede ser real. Es verdad. Así es. ¿Lo harás? Pero si nos casamos, quiero decir, fingiremos que tú y yo... Sí, nos casaremos legalmente. Será un matrimonio fingido. Todo el mundo pensará que somos marido y mujer, pero... Pero cuando estemos solos... ¿En serio? Seguiremos con nuestras vidas. No seremos una pareja. Escucha, Nazli. Es la única forma en que puedo recuperar a Bulut. Hablé con los abogados. Si estoy casado, puedo ser su tutor. Dijeron que la probabilidad es muy alta. Estoy esperando tu respuesta. ¿Piensas ayudarme... a recuperar a Bulut casándote conmigo? Tengo muchas preguntas. Estoy confundida. Puedes preguntar, Nazli. ¿Por qué me elegiste? ¿Por qué? Dime. Porque todos piensan que hay algo entre nosotros. ¿O ya lo olvidaste? En la corte creyeron que teníamos una aventura. El matrimonio es una mentira que todos pueden creer. No estés tan seguro. La gente sabe que hay problemas entre nosotros. En un momento así, ¿quién podrá creerlo? Eso déjamelo a mí. Tú no te preocupes. ¿Aceptas o no? Me debes una, Nazli. ¿Te debo una? Tú sabes por qué perdí a Bulut. Es una oportunidad para que seas perdonada. Si me caso contigo, ¿me perdonarás? No me refería a eso. Solo a que te daré una oportunidad. Sigo enojado contigo por lo que me hiciste. Primero estás molesto y ahora quieres casarte conmigo. ¿No es un gran conflicto? Estoy obligado a hacerlo por Bulut. No puedo dejárselo a Hakan. ¿Acaso no te preocupa que Bulut... Espera. ¿Qué quieres decir? Por supuesto que me preocupa Bulut. Yo lo quiero. Pero de lo que estás hablando es de un matrimonio, uno falso. No estoy segura si quiero ser parte de otra mentira. Una vez que comienzas, jamás terminas. Ya te expliqué mi plan y sus detalles. ¿Qué dices? Primero debo pensarlo. Bien. Pero no tenemos mucho tiempo. Debes contestarme mañana. Nazli, ¿quieren que les traiga un poco de té? Creo que su conversación será un poco larga. No, gracias, Fatos. Ya debo irme. Hablaremos luego. ¿Y de qué hablaron? Hola. ¿Qué dijo Ferit? ¿Estás bien? Sí, bien. Es tarde. Cerremos el restaurante. ¿Vamos a un lugar cercano? Así es. ¿Por qué no hablamos en el auto? Ya casi llegamos. No seas impaciente. ¿Estás bien? Pareces estresado. ¿Ferit pasó algo malo? No, ya estamos cerca. Ferit, ¿dónde estamos? Hay una buena cafetería entre los árboles. Pensé que sería un buen lugar. ¿Seguro que hay un café en este lugar? Hay millones de cafés en la ciudad. Dime por qué estamos en este sitio. Quería hablar contigo a solas, sin que la gente nos viera. Ferit, ¿a wer pero no te hagan? ¿Ferit? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Acompáñame. 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 Esto es justo como lo imaginé. Lo mismo digo, Nasli, justo como lo imaginé. Te amo mucho, Nasli. Estoy enamorado de ti. Quiero estar siempre contigo. Quiero que siempre amanezcas a mi lado. Quiero compartir la vida junto a ti. Y quiero que me pertenezcas solo a mí. A nadie más. Solo a mí. Quiero que me pertenezcas solo a mí. ¿Te casarías conmigo? No. 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 Yo. Por un momento creí que esta era una propuesta real. Este día va a ser inolvidable. No, nunca. Fue casi real. Te esforzaste mucho haciendo esto. Sí, fue para no equivocarnos. Ahora nuestra historia está clara. La sabemos de memoria. Incluso tuvimos un ensayo. Bien hecho. Bravo. Volvemos al restaurante. Yo te llevo. Puedes quedarte con el anillo. Estamos comprometidos. Tienes que usarlo. Toma. ¿Vienes? ¿Vienes? Tienes que usarlo. 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 Gracias por ver el video.